Yo creo que este ciclo es como una puesta al día verdaderamente en el panorama un poco de la difusión del cine contemporáneo en España porque había una laguna muy grande con la filmografía de Strauby y Huyet que son dos nombres muy importantes de la historia del cine realmente de los años 60 para aquí y que es una cosa muy peculiar de nuestra distribución que ninguna de sus películas se había estrenado comercialmente nunca en España y tiene una muy larga filmografía y muy central en todo el mundo aparte de que también presenta copias restauradas de sus primeras películas que son copias que se acaban de hacer y que tiene también ese lado para la gente que incluso conozca las películas anteriores haya conseguido verlas también tiene algo muy importante que es que presenta casi todo el trabajo más reciente de ellos que realmente son muchas películas que no han llegado de ninguna manera y bueno creo que esto es algo algo importante digamos que llega de golpe pero bueno por fin llegan por fin llegan todas las películas gracias 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 Gracias.